Nos encontramos con Delfina Beira B, precandidata a la vicegobernación de la provincia del Chaco. Delfino, muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, preguntarle qué balance hace de esta jornada de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestra provincia. Bueno, el balance siempre es bueno en relación a una experiencia que fortalece el sistema democrático. Siempre que la ciudadanía tenga la posibilidad de expresar su voz, expresar su decisión, sus elecciones, creo que eso es muy importante. Yo decía, bueno, hay que escuchar la voz de las urnas. Sabemos además que es un contexto muy difícil y muy complejo el que estamos atravesando por diferentes cuestiones. Por supuesto, la circunstancia de este homicidio y el reclamo por justicia, digamos, por el esclarecimiento lo más rápido posible, de hecho. Y también la pena, la dura pena que debería tocar a quienes han sido los responsables de esto, ¿no? Pero por otro lado, bueno, también entendemos que el Chaco es una provincia que expresa, digamos, un nivel de pobreza que son muy críticos. Y eso también condiciona mucho, me parece, los grados de autonomía y libertad que tiene la gente para decir. Claro. ¿Cree que esa circunstancia especial a la que hacía referencia se ve reflejada justamente en la concurrencia de los vecinos, de los votantes, que según datos son alrededor de, o poco más del 50%, cree que se refleja en eso también? Bueno, yo creo que, a ver, hay varios también aspectos. Por un lado, la elección de una fecha totalmente inoportuna, ¿no?, para hacer las elecciones, un fin de semana largo, el día del padre, que siempre es una fecha en la que las familias buscan unirse. Y eso hace una movilidad también de las personas, aunque no sea a lo largo, irse muy lejos, pero de cualquier manera dificulta. Y por otro lado, bueno, creo que la oposición, en todas sus versiones, fuimos los únicos que también hicimos un llamamiento fuerte a la necesidad de ir a votar. Así que, bueno, me parece que habrá habido alguna estrategia planteada también para que la concurrencia no sea masiva, como debería haber sido. Y bueno, creo que en otras oportunidades va a haber que insistir mucho a la gente, mostrándole la importancia y la valorización de ese voto y de esa participación en las urnas. Tal cual.